Eres reina de este camperito, falsecito de los chacareros En tus lindos ojos lisonjeros hay un brillo que no se explica El que tiene mil encantos presos y se asoma repentinamente En los brazos de un amor ardiente chacarela me pongo a soñar Bendición para ti, para mi bendición del feliz comprendí Tu mirar de pasión, el torsal del querer, su cantar en tono El amor y la fe dulcemente en mi pecho brotó Eres reina de este camperito, falsecito de los chacareros En tus lindos ojos lisonjeros hay un brillo que no se explica El que tiene mil encantos presos y se asoma repentinamente En los brazos de un amor ardiente chacarela me pongo a soñar Bendición para ti, para mi bendición del feliz comprendí Bendición para ti, para mi bendición del feliz comprendí Tu mirar de pasión, el torsal del querer, su cantar en tono El amor y la fe dulcemente en mi pecho brotó Bendición para ti, para mi bendición del feliz comprendí Bendición para ti, para mi bendición del feliz comprendí Bendición para ti, para mi bendición del feliz comprendí Bendición para ti, para mi bendición del feliz comprendí Bendición para ti, para mi bendición del feliz comprendí Bendición para ti, para mi bendición del feliz comprendí